¡Ja, ja, ja! ¡Los Galvez! Bueno, ahora vamos a ver el José Miguel Llete este. Oye, son buenos los humoristas que hacen el programa este. Y es lo que pienso yo, ¿el humorista nace o se hace? A mí mucha gente me lo pregunta por la calle, me dicen, Luis Roldán, ¿el corrupto nace o se hace? Digo, pues, yo las dos cosas he visto. He visto corruptos nacer y corruptos hacerse. En mi caso, las dos cosas. Nací y me fui haciendo. Ojo, que para ser corrupto no vale cualquiera, que hay que tener arte. Ejemplo, todo corrupto que se precie cuando sale de bares lleva una croqueta podrida en el bolsillo. Ya veréis. ¡Jefe! ¿Qué pasa? La croqueta está que me has puesto y está podrida. ¿Es que es matar a alguien o qué cabrón? ¡Anda, pues no entra! ¿Entendéis el proceso? ¿Ya lo tengo todo el día tampoco? Corrupto, ¿ves? Hablando de corrupto. ¡Oh! ¡Buah! ¿Qué se ha roto aquí? Dios, Dios. ¿Te ha roto tú? ¡Yo! ¡Buah! ¿Qué dice? ¿Que no? ¿Qué? ¡Joder! ¿Tú quieres matar a toda la clientela, macho? ¿Está ambientador o algo? Esto lo he hecho por joder. Tira, vamos a ver al José Miguel Guete. ¡Ah! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal!